Z-Pol English School, Excellence in English. El Instituto de Inglés San Pablo te ofrece cursos para niños desde los 4 años, cursos para adolescentes y adultos, salidas a eventos culturales y recreativos, preparación para exámenes internacionales, Trinity College London, campamento en inglés con actividades deportivas, viajes de estudio a Inglaterra y Estados Unidos, salidas grupales e individuales. Z-Pol English School, certificados otorgados por la Universidad Católica de Salta, más de 35 años de trayectoria, inscripciones abiertas desde el 21 de febrero de 16 a 20, 30 horas. Las clases inician el 9 de marzo. Los esperamos en 20 de febrero 458.